Y la prevención continúa, porque diferentes grupos también se están uniendo y se están plegando a que la población pueda tomar conciencia de todo lo que estamos realizando. Y asimismo, ese es el caso del grupo GACIP, el grupo de apoyo civil a la policía, que justamente también ha estado esta mañana en lo que es la plaza principal, concientizando a la población con diferentes carteles de cómo lavarse las manos, asimismo también trabajando en la prevención. Ahí ustedes pueden observar cada uno de los carteles que ellos han elaborado prácticamente para poder conocer toda esta labor. Me encuentro con Paquita, quien también está siendo parte de este movimiento. ¿Qué se puede decir sobre todos los niños para que puedan prevenir el coronavirus, Paquita? Lo que Paquita les recomienda a los niños, permanecer en casita. Y más que todo hacer las recomendaciones, que no se dedique mucho al celular, por favor, que hoy en día los niños están yendo más al celular. Hagan otras actividades, pueden dibujar, pueden jugar con mamá, con papá, hagan otras cosas niños. Y recomiéndense también a los papás, recomendarles cuidar mucho a los niños, ya que ellos son los más afectados en estas situaciones, ya que son unos pequeñitos que necesitan el cuidado de mamá y de papá. Así que niños, permanecer en casitas, por favor. Es una recomendación de Paquita. Paquita, también tú preparada con tu barbijo, con todos los guantecitos. Claro que sí, listos para enfrentar al coronavirus, así como yo. Vamos a enfrentar entonces al coronavirus, ahí está Paquita, para poder luchar contra el coronavirus. Hacerles la recomendación suficiente para toda la población, así como ellos están también en diferentes espacios, pudiendo tomar en cuenta cómo lavarse las manos, cómo poder cuidar y prevenir, sobre todo, de nuestros niños y las personas de la tercera edad. Así es como el Grupo GACIP también está desarrollando todo este material para que usted pueda tomar en cuenta y tenga conciencia de lo que significa toda esta prevención. ¡Gracias!